La Amazonía ecuatoriana, encierra un mundo mágico y salvaje por descubrir, lugares imborrables y experiencias inolvidables, las encontrarás en un solo lugar. Sacha, Loreto y El Coca te permiten descubrir sus inigualables senderos, su cultura, costumbres y gastronomía, que te harán sentir experiencias que se quedarán en tu memoria. La Amazonía ecuatoriana, encierra un mundo mágico y salvaje por descubrir, la Amazonía ecuatoriana. Conoce la Amazonía de una forma diferente, Sacha Expedition te muestra su imponente biodiversidad y su exótico colorido. Relájate y diviértete en un solo lugar. Orellana te espera.